Hola, bendiciones. Estoy aquí, de cobre, tan increíble, que ha sido una bendición para muchas personas y espero poder también llegar a vuestro corazón con mis notas, adaptándolas. Y nada, es muy importante tener fe, creer en lo que va a venir, en lo que ya ha sido, y tener fe de que Dios va a hacer lo imposible, va a huir montañas y créeme que va a cumplir todo el propósito que tenga para ti y lo va a cumplir en tu vida. Así que ten fe, porque vienen cosas muy grandes y yo quiero ser parte de este plan. Cuando digo que soy un perdedor, tú me respondes que soy más que vencedor. Cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para ti, de cobre, para ti. Quiero que vendrá, quiero que ella muere. Tengo fe para ti. Hoy te ha frío confiado, Cristo ha ganado, tira el cielo para mí Cuando traigo y siento desmayada, vienes con fuerza, quitas la debilidad Y si el mundo le tiene el nombre, y él con fuerza, quitas la debilidad Vienes con fuerza, quitas la debilidad Vienes con fuerza, quitas la debilidad Vienes con fuerza, quitas la debilidad Hoy te ha frío confiado, Cristo ha ganado, tira el cielo para mí Vienes con fuerza, quitas la debilidad Vienes con fuerza, quitas la debilidad Hoy te ha frío confiado, Cristo ha ganado, tira el cielo para mí Hoy te ha frío confiado, Cristo ha ganado, tira el cielo para mí De donde para mí Lo que has entrado, de lo que ya fue De donde para mí Hoy camino cruzado, Cristo ha ganado Y ahora en el cielo para mí Hoy camino cruzado, Cristo ha ganado Y ahora en el cielo para mí